Cuernavaca, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo dejó hoy miércoles de manera definitiva la alcaldía de Cuernavaca para asumir, el próximo lunes, la gubernatura de Morelos. En sesión extraordinaria de Cabildo, Blanco Bravo solicitó licencia definitiva al cargo que ocupó del 1 de enero de 2015, tras ganar las elecciones representando al Partido Social Demócrata, PSD, y Cabildo de Cuernavaca aprobó por unanimidad la solicitud de licencia, y dio paso a la toma de protesta de su suplente, Juan Manuel Hernández Limonchi, quien ofreció expresar sus opiniones en los siguientes días. En sesión solemne en el Congreso el exjugador asumirá la gubernatura de la entidad en sustitución de Graco Ramírez. Después se espera un evento en el Zócalo de Cuernavaca. Con información de López Doriga.com y David Monroy Digital.